hola hola hello qué tal estáis bienvenidos a un nuevo pedazo de directo otra vez más con el celda de years of the kingdom vamos a continuar este pedazo de serie con este pedazo de juego gente a ver qué podemos hacer hoy hoy hemos completo bueno el último día o sea ayer habíamos completado la zona de los orn y el día de hoy toca exploración hoy no toca ir a otro poblado de esto y toca cosas más secundarias hoy quiero pillar el recuerdo que está cerca de la zona esta orn y que me dijeron que hay que está el bichillo me dijeron que hay que ir a uy esperate hay un hada me dijeron que hay que ir al sur del monte ebra que hay un algo de un fuerte un geoglifo de un fuerte no se va helada se escapó se escapó boludo a ver estoy justo ahora en frente del castillo ahí es a donde hay que ir al fuerte ese ahí es a donde hay que ir vale para dónde vamos pues vamos a superficie y tenemos que ir para ti bueno no está tan lejos de esta zona del santuario este y aquí hay agua ok por aquí creo que también hay otra torre verdad vamos a ver mira hay una torre allá enfrente ok hola ni no caso conoce el juego de estampel que hay baja huevo no lo conoce claro si yo lo estremeo siempre claro que sí pero eso mucho más tarde sin fin y al cabo hacemos estampel que hay todos los días todos los días lo hacemos pero claro lo haré más tarde ahora vamos a hacer selva y luego seguramente al agario y ya luego al final seguramente estampel que hay un fuerte ok vamos a ver vamos a ver tenemos que ir para acá y aquí hay un fuerte ok vamos a hacer el fuerte este ostras se me ha cerrado esto se me ha cerrado esto vamos a ir para acá vamos a completar esta zona de aquí este fuerte a ver si esto vuelve no sé qué le ha pasado a esto no sé por qué el móvil peta cuando pongo ahí mi streaming vamos a ver ostras la que hay ahí se viene la fiesta ostras hay un gran dote no se mete unas tortas que flipas ahí es un gran dote espérate mira cuántos efectos cuántas cosas en pantalla toma y muere épico gg's madre mía todo lo que ha ocurrido aquí vale se ha abierto el streaming otra vez perfecta mira 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 todas las cosas que hay aquí cuerno de gran bokoblin colmillo de gran bokoblin hola dejaré la view grande de sombra welcome espero que estés muy bien y muchas gracias por dejar la view eso se agradece ahí mucho y sobre todo con estos juegos que son diferentes también pues se agradece un montonazo que no suele haber mucho apoyo en estos juegos así que si se agradece tira esto y pilla esto un martillo que quita 20 épico esto que es mandoble de soldado que podría tirar por el mandoble bueno pues no sé qué tirar pillo el mandoble palo de madera bueno yo he pillado el mandoble creo que lo voy a necesitar para otras cosas uy vale el cofre lo he pillado vale ya estaría todo creo yo luna de sangre luna de sangre bueno luna de sangre porque el juego ya sabe que estoy potentísimo estoy tachetado deberíamos ir a por el sitio este que se supone que hay una espada porque había un mapa donde estaban todos los geoglifos y salía una espada así que a lo mejor nos vendría bien saber dónde está la espada maestra porque a lo mejor podríamos ir a pillarla lo que pasa es que necesito muchos corazones y hace más santuarios bueno ya viene la luna de sangre ya se va a complicar las cositas vamos a la casita espérate vale si tengo que ir hacia donde está la casa vamos a ir a la casa que esa casa no la he visitado nunca mira tengo el poder del pájaro que grande el poder del pájaro y luego podré tener más poderes supongo por lo mejor puedo invocar a otros personajes pero el pájaro este está muy mono con el arco y todo y que me ayude por ahí está guapo mira son bichos de estos helados estallados todos mira que llevaba una mochila y ha tirado todos los chuchus estos helitos a ver vamos a pillar todas las cosas en verdad voy a pillar esto el cuerno de bokoblin lo voy a fusionar con esto puedo llevar esto mismo se viene la luna de sangre otra vez ya no sé cuántas veces ha aparecido necesitaré vallas igneas hay bastantes aquí pata de viajero no lo puedo pillar otro cuerno de bokoblin oh gelatina ignea ok vamos a esperar a que ocurra esto de la luna de sangre y también quiero hacer una cosa quiero ir a la meseta e ir al templo del tiempo de... del breath of the wild cuando la luna calcí baña estas tierras las almas de los monstruos vuelven a sus puertas y se disponen a conquistar mejor y se disponen a conquistar mejor y se disponen a conquistar mejor conquista conquista es verdad hoy también tengo pensado ir a por los dragones de hielo y es verdad si hay alguien viéndolo de youtube ya saben si dan apoyitos agradecería mucho eh quien anda ahí pero han venido a ayudarnos que pasa ah porque acaban de reaparecer es verdad acaban de reaparecer estos bichos me los acabo de cargar pero vuelven a aparecer y esto es un escudo nuevo escudo gétido interesante puedo pedir a los tropeos por si acaso te envío poemas de mi puño y letra de mi puño y letra de mi puño y cuarenta mira ahí hay algo también eh ahí hay otro geoglifo deberíamos pillarlos todos y ver todas las animaciones no han venido a ayudarnos abre abre te has cargado a los monstruos? siiii nos darán un premio por eso cada vez se ven más monstruos así que andábamos con muchísimo cuidado y aun así bueno cositas uh resistencia al frío ehh sabes como deslizarte con un escudo ya ya si ya te dije que lo se ah aquí donde me ve yo antes me dedicaba profesionalmente a deslizarme con el escudo he oido remueres de que ciertas leyendas del deslizamiento con el escudo vive en la cordillera de hebra mhm entonces habrá un desafío con el escudo no? entiendo escudo de viajero es peor que esto no? osea si es peor asi que no me voy a pillar la verdad es que el escudo con este estilo esta guay fusionado con esta cosa que no se ni lo que era pero no se lo unico que se es que queda bien emmm vamos a si vamos a la runa que habiamos marcado mira 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 esta justo aqui al lado vamos a pillar el recuerdo este para ver lo que es bueno creo que podemos subir escalando no? no? uuuh carne de casa xxl tan chetados estan estos lobos y hay un par de bichillos de estos pero nada no me interesan vamos a ir a pillar el geoglifo este quiero avanzar un poquito con el tema de los geoglifos y tambien quiero avanzar explorando quiero ir a la zona de jatelia quiero ir a la meseta donde comienzas en el breath of the wild esto que es? uuuh ahi ahi hay algo vamos a ir con una runa por si acaso vale seguro que esta en una zona plana el recuerdo de la lagrima esta uuuh hace demasiado frio pues comete algo por si acaso a ver tengo comidas no? con resistencia al frio uuuh no tengo toco un poco de resistencia al frio elixir picante pues tomate me tengo que hacer unas comidas con resistencia al frio eh porque si no porque si no se nos va a complicar la cosita la cosita tu sabes donde esta la lagrima aqui de arriba dudo que este no? no uuh ahi hay una construccion no se porque los efectos de la nieve van asi como a pocos fps porque no es que el juego vaya mal sino que como que el efecto hace que como que petardea tiene que estar aqui debajo creo yo aqui eso es lets go vamos a ver que ocurre esto se supone que es un fuerte nos dirá donde esta el fuerte vamos a ver vamos a ver ¡Claro! Este paisaje no me resulta familiar. Me encuentro en el pasado distante de las leyendas. Así que... esta es la era en que se fundó el reino de Hyrule. Estamos igual de sorprendidos, Zelda. Pero si al igual que Sonia puedes manipular el tiempo por medio de tu piedra secreta, creemos en tu palabra. ¿Acaso necesitas pruebas, Rauro? Yo la he creído desde el principio. De ella emanan tanto mi poder como tu poder de la luz. Y además, siento que nuestra sangre fluye por sus venas. Tienes razón. Bien, Zelda. Antes has dicho que deseas regresar a tu propia época lo más pronto posible. Así es. Algo horrible está sucediendo en mi presente. No sé cómo puedo conseguirlo. Pero debo regresar. Ni siquiera alcanzo a comprender cómo he llegado hasta aquí. Pero debo regresar a tu propia época. Debo regresar al castillo con nosotros. Pero yo... Escucha, diremos que eres una pariente muy lejana. En cierto modo, es la verdad. Así podrás cambiarte de ropa. Lo verás todo más claro, pasado un tiempo. Muchas gracias. ¿Mineru? Así es. Nadie conoce mejor que ella la civilización Zonan. Al igual que nosotros, porta una piedra secreta. También es mi hermana mayor. Mineru. Si nos ha dicho eso es que... Bueno, no creo que se pueda viajar en el tiempo, pero... Cuidado. 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 Pero... Esto tenía forma de fortaleza. El recuerdo es este. Y no me ha enseñado nada de ninguna fortaleza. ¿Será que aquí hay alguna fortaleza? Para llegar a ese sitio. Vale, espérate. Vale, la runa se ha quitado. Allá arriba también hay un fuego. No sé si ir para allá. Por echar un vistazo. Porque ahí hay fuego. Así que seguramente haya una personita o algo. Yo creo que sí. Podemos echar un vistazo y luego... Quiero ir a la meseta del... Justo que acaba de salir en la intro. En la intro no. En la escena esta. Estaban en la intro del Breath of the Wild. Gracias. Muchas gracias. Agradece. Otras. Otro escudo igual. Ya tengo uno. Tú no ten mis manos. Cuidado. 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 Verá que aquí tiene que haber algo. Y también he marcado con una runa a otro sitio. Hmm. Pero ya deberíamos ir a por todos los geoglifos. No creo. O sea, a mí me gustaría hacerlos poco a poco, creo yo. Ya hemos pillado uno hoy. A lo mejor estaría bien pillar otro más. Por saber un poquito más de la historia. Por una misión secundaria. Uy. Mira esto es una misión secundaria. ¿Qué pasó? Pues la señal de humo exacto. Hay monstruos arriba ¿o qué? Buah, pero para llegar ahí. Sin alas. Unas provisiones muy codiciadas Eso es otro geoglifo Vamos a marcarlo también Otro geoglifo de estos Y aquí enfrente que hay Más bichos No se ve prácticamente nada Hay como mucha niebla No está tan lejos el geoglifo realmente A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde lo vi? Un santuario Pero estoy mirando Para la zona esta de aquí de arriba Hay otro fuego ahí enfrente Creo que eso es otra aposta Podríamos echar un vistazo Bolitas de nieve ¿Esto qué es? Un colo ¡Pum! Bueno, a verdad Tengo que encontrar el lobaf otra vez Para que me dé huecos de armas Pues que tengo 31 ya En realidad he hecho cosas en streaming En este juego En realidad hemos avanzado bastante Deberíamos ir a por la espada maestra ya Yo es que siento que es demasiado temprano Para ir a por la espada maestra Lo que pasa es que necesitaré Necesitaré más corazones, segurísimo Lo que pasa es que creo que ya tengo como 8 medallitas O 7 Me podría añadir prácticamente 2 corazones Vale, estos son robots Puedo pasar de ellos realmente No es necesario Pelear con ellos Vamos a ir por aquí Pila la hierba Mira, aquí necesito fuego No tengo otra cosa que tire fuego Así que tendré que usar la lanza Estoy dejando view Grande, sombra Se te agradece mucho Ah, vale, que es una cueva ¿Cómo? ¿Y no hay nada? Me extraña que no haya nada Ostras Pila el cofre Martillo de Inox Buah, pero por qué cosa lo tiro Déjalo ahí por ahora Pila cofres Uh, aquí hay cosas, eh Flecha de madera Vale Es que le meto un puño Por eso le duele Al estar agachado Buah, este lo estallo, eh Lo voy a reventar Furtivo Ostras Cuidado Buah, voy a necesitar ayuda, eh Buah, se viene Buah, cuidado aquí Buah, cuidado aquí Buah, ese tiene un buen escudo, eh Mete la otra bomba Buah, esto van a pillar ya Toma Pila el arco este Buah, ya salen bichos más fuertes, eh Ostras Que torta me han dado Uy Ese tiene una buena espada, eh Buah, escudo de 40 Yo lo siento Pero ese escudo Tengo que pillarlo, eh Ese escudo Lo tengo que pillar ¿Cómo? Me ha matao Me ha matao con los barriles Que cabrudo Estuve a puntito de completar esa dungeon Y me la han liado justo en el final Mira, tengo seis medallitas de esas Tengo seis Podría sumarme un corazón más Ostras, esto Yo creo que ahora sí lo completamos, eh Yo creo que ahora sí lo completamos, eh Son todos los bichos muy fuertes, eh Ostras, me ha pillado en el aire, tú Esto que barbaridades Vale, estamos bien, estamos bien Podemos remontar Podemos remontar la situación Toma 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 Bien, this is on Ufff Espérate Vale, ¿eh? Bien, 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 bien Está bien. Y ahora por este. Uy, ¿qué pasa? Buah, este está muy fuerte, eh. Ay, 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 ay. ¿Pero qué tortas me están metiendo? No tiene ningún tipo de sentido esto. bien dios menos mal que tengo una hada vale, he quitado el escudo bueno, me lo ha pillado el otro otra vez, he tenido que recurrir a un hada bueno, lo que me han hecho, lo que me han hecho, lo que me han hecho ha sido una barbaridad el escudo tiro este y pillo este y que tal estas, daniel and welcome espero que este todo muy bien lo que me han hecho no tiene nombre chaval menuda estallada mandado mandoble, colmillo tengo que fijarme en los objetos que tengo porque tengo que fusionarlos con otras cosas para crear unas armas que... cuidado para crear unas armas potentes vale el cofre tenía un arma interesante verdad creo que si verdad que puedo tirar de las armas que tengo ah no, tengo un hueco ahi esta eso es me pingo bueno para el stumble guys aún queda bastante ya lo haremos más tarde porque después del celda haremos agario y luego ya sería el stumble ah 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 hay un bosque redondo ah y ahi hay como una especie de pueblito arruinado solo quedan las ruinas ok vamos a ver voy a ir voy a ir a esto yo quería ir la atalaya creo que la podríamos hacer ya creo que si aquí había dejado un cofre aquí también estaba esto vale, vale, vale vale, vale quiero ir otra vez al templo del tiempo quiero ir lo que queda de de la iglesia aquella del inicio del breath of the wild quiero ir para allá carga, celda, carga bueno no sé si aquí es donde voy a salir por encima de la montaña creo que sí salto eso es vale ahí de fuera hay como una tormenta también pero creo que eso es de cada región ¿verdad? que tienen como una tormenta o algo así o no lo sé supongo que eso es de la región de los Zora ¿no? o no capaz que sea otro sitio diferente pero también tiene como una tormenta vamos a ir a esto yo quería venir aquí espérate voy a cambiarme de arma me voy a poner esto mira allá había un colo recuerdo que había un colo pero creo que lo han quitado porque habían como unas florecidas en el agua ehmm mira, 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 mira como brilla esto vamos a hablar con la estatua a ver si nos dice algo hola reza esto era para subir corazones también ah la meseta la puerta de la muralla me han atrapado donde está el agua ¿dónde está el agua? ¿dónde está el agua? ¿qué tal mamalucha? chola, welcome espero que estés muy bien me han atrapado donde está el agua hmm la muralla la muralla hola, sigma ¿qué tal? espero que estés muy bien ¿eso es Zelda? sí, este es el Zelda Tears of the Kingdom el nuevo que salió hace poquito bueno, ya salió hace unos días eh en verdad que ya han pasado por lo menos más de dos semanas desde que salió ¡cuidado! me han atrapado donde el agua, dice una meseta me da que tengo que hablar con algún NPC o algo me han atrapado donde el agua oh qué bueno que tengo el compañero este que lanza flechas es una máquina uff, cuidado ahí está estamos el 4k jajaja exacto tal cual me dicen que estás atrapado en la meseta donde está el agua pero hay un montón de agua en esta zona hay un santuario más adelante también hay agua también en la zona esta de hielo hay tantas zonas con agua ese bicho está chetaísimo chaval me gustaría la zona de Atelia pero eso está lejísimos todavía mmm esa marquita creo que ya la hemos pillado también oh justo hay un dragón mira, está en el 4k ufff nuevo mapa mirad qué guapo está el nuevo mapa 10 vale creo que voy a intentar llegar a la casa esa que tiene como pinchitos lo que pasa es que dudo que pueda entrar por el lado tendría que venir como desde una zona muy alta bueno ahí hay otro fuerte también uff recuerdo que ahí había miel guau los bichos están chetaísimos estos ya tienen que meter unas tortas que flipas yo no estoy preparado para esto eh me tengo que subir un corazón mínimo hay alguien del clan Jiga ahí eh y paale ha por espérate tiene una entrada por aquí uff uff Hay alguien aquí dentro y es del clan Giga. ¿A qué hora juegas a Gario? Pues dentro de un rato. No sé dentro de cuánto, de una hora y algo puede ser, una cosilla así. Puede ser. Es Linn enseñémosle lo que es bueno. Uh, ¿qué pasará? Uh. Wow, 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 son muchos, son muchos, son muchos. Oh, wow, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué me han hecho ahí, gente? Me han reventado Pero que torta me han dado Me ha salido una piedra debajo del suelo Bueno, bueno, bueno Voy a dejar de utilizar el mandoble este Porque es demasiado pesado Va muy lento, que torta me han dado Me han dejado sequísimo Seco Espérate Para prepararnos para este combate vamos a ir ¿Esto cómo mete? A ver Creo que es mejor una lanza Creo yo A saber lo que hay aquí dentro Vamos, hay algo Debería haber algo, vamos a ver Ostras, ¿a dónde voy? Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Go! Puedo usar esto que está chetadísimo Quita 20 Toma No quiero morir Me faltan tres corazones y algo Así que Vamos a comer algo Que no quiero pillar Cómete esto Esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y no sé qué más Esto Uff Uff Ojo 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 cuidado, eh Ojo que se la voy a liar, eh Ojo 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 Bim, 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 bim Sáquale de otra arma Sá Sá Vamos, eliminado, y encima me llevo tu mandoble, pelotudo, toma, let's go, vamos, me había costado un poquitito, necesito comida de esta para resistir al frío, porque tengo poquitas, así que voy a cocinar rápido, que barbaridad, lo que acabamos ha sido increíble, vamos a hacer un par más y ya está, carne de casa XXL, a ver cuántos corazones me puede curar, 6, me cura el doble, está bien, yo solo quiero irme, perdón, perdón, ahora mismo me pongo a coser, esto es una parte de armadura, te has cargado los espirros del clan Giga, viva, sin ser yo modisto, ni nada que se lo parezca, los del clan Giga me obligaba a que les cosiese esos trajes tan raros, me imagino que me eligieron al verme con esta ropa tan chula que he diseñado, ojo, te la daré a ti, ojo, máscara del clan Giga, entonces habrán varios sitios del clan Giga y a lo mejor puedo obtener toda la armadura, me han dado el casco, me han dado el casco y sigilo, a ver, que he consultado las notas, sí, unidades motorizadas, pinchuctor, para cosas de base del subsuelo, guarida central, wow gente, yo creo que hay que ir a la zona subterránea, creo que toca hacer eso ahora, tengo varias cosas pendientes en la zona subterránea, tengo un par de zonas marcadas en la zona subterránea, así que antes de bajar, creo que vamos a hacer un par de cositas, mira, tengo ciertas zonas vigorosas, voy a hacerme comidas que me den, que me den vigor, vigor no, a ver, energía vital, ojo, vamos a hacer dos, a ver, no me han dado nada, tengo que juntarlo con otra cosa, creo yo, la miel es importante, cuidado, quiero hacerme algo con lo que yo pueda brillar, pero está complicado, vale, vamos a hacer una cosa, tengo, uh, espérate, no, subsuelo, mira, justo enfrente tengo algo importante, aquí tengo algo importante también, oh, es un fuerte, no, parece un fuerte, me lo han marcado ahí, es algo importante, aquí tengo como otro sitio, y tengo que ir aquí también, estatua de brujo, vamos a intentar acercarnos a la estatua de brujo y luego hacemos lo demás, mamalu chacholas, ¿se ha copiado de alguien en el nombre? No, mamalu chacholas, ¿se ha copiado de alguien en el nombre? Mira, hay un tesoro hacia allá Bueno, tesoro no, algo marcado importante en el mapa Pero tenemos que girar e ir hacia acá, ¿no? Exacto, si sigo para allá se supone que vamos a encontrar algo Se supone que tenemos que encontrar una estatua de estas de poes Lo que pasa es que tengo pocos poes Pero, si nos acercamos puede estar interesante A ver si encontramos unos poes por el camino Unos fantasmillas azules estos Tengo que farmear muchos para conseguir cosas Seguro que dan parte de armadura de esta de... Oscura Ya tengo una parte Mira, ahí hay unos poes Vamos a pillarlos Creo que tiene que haber algún santuario, algún fuerte, cosas ahí importantes en este mundo Y el pájaro también viene conmigo en esta zona Ajá, interesante Más tres Buah, tengo pocas, ¿eh? Tengo 39 A la izquierda ahí también hay poes Por ahí también Uh, aquí hay una zona que ilumina Vamos ahí a eso primero Esto es como un mini fuerte Primero vamos a iluminar y luego... Oh, una petra roca Toma Vale, aprovechamos, pillamos todos los poes Pin, 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 pin No sé si he visto algo con interrogación aquí No, fue algo que me he inventado A ver Mira, ahí a la izquierda se supone que hay algo Vamos a pillar primero esta flor y luego pillamos la de la derecha Aunque la de la derecha no parece estar muy lejos tampoco, ¿eh? Ostras, me han quitado el corazón Oh, hay algo ahí Hay algo ahí que se mueve Uy, 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 uy Ahí hay algo que se mueve y tiene pinta de ser muy fuerte Dale, Danielan Gracias por dejar la view, se agradece Se agradece mucho Cuídese, cuídese Y hoy mientras voy a investigar por aquí Tengo que pillar un par de cositas Es que hay muchas cosas Primero vamos a pillar la flor Que es lo importante Y luego miramos alrededor Que estoy viendo cosas, ¿eh? Buah, ese bicho tiene mala pinta, ¿eh? Dice que no estáis viendo nada Pero en breve vais a ver cosas En breve vais a ver bien Bueno Raíz de no sé qué Muy bien Y así abres un poquito de mundo por aquí Ajá Ay, me recu... ¡Ah! Esto me recupera una cosita de estas Muy bien Ahora pillo los spodes Ahí hay algo raro Será un mineral, ¿no? Sí Sonanio, ¿no? Ese da un arma, ¿eh? El fantasmilla ese Mmm Espérate Ah, es un pincharaco de esto Vamos a hacernos un coche Vamos a investigar hoy bien el subsuelo Me apetece Pero ¿pa' cuándo estambler? Estambler es esperar a Yeri Sagario A Yeri Sagarsito Vamos a ver Ay, en vez de usar el avión Bueno, podría usarlo también Espérate Espérate Exacto Ah, sí Vale Bien, bien, bien Mira, hay unos carros también Chiquititos Por si quiero usarlos A ver Hacemos así Vale Creo que a lo mejor esta rueda la puse Ah, no Está todo perfecto Ok Está todo perfecto Me gustaría poner un palo Uh, espérate Ah, claro Pero no puedo controlar esto Si no me dan la máquina para controlarlo ¿No? Claro, no me dan la máquina para controlarlo Entonces esto puede ser un poquito buff Si no tengo esto para controlarlo complicado Es que a lo mejor eso tiene que estar en una bola diferente Que no ha encontrado todavía Vamos a ver ¿Dónde tengo que ir? Ah, lo tengo justo aquí al lado La estatua de brujo Mandoble Métele con esto mismo Pero ¿Para cuándo está Anbel? Oye ¿Y por qué no corres? Bueno, va un poquito lento esta No sé qué le pasa Pero tiene problemas el coche ¿Será esto el poe este? No creo, ¿no? La piedra esta No, está a la izquierda Dice ¿Está a la izquierda? Ah, vale Vale, vale, vale Ya veo la marca Buah, es gigante, ¿no? Vamos a pillar Estos fantasmias azules primero Primero pillamos fantasmias azules Y luego vamos a la estatua Para ver si podemos canjear algo Bueno, hay muchos Da igual, da igual Es que cuando te vas acercando Van apareciendo cada vez más ¿Qué es eso? Uh, esto es un golem, eh Eso de ahí delante es un golem ¿Y eso qué coño es? Ah, no, es una flor, ¿no? Una planta ¿Es que me estoy dirigiendo? Ah, no Todavía eso no es el centro del mapa No, no Esto es un poe ¿Verdad? ¿Eres bien grandote? Hola Tú, que acudes ante mí Ofréceme los espíritus Que deben ser devueltos al mundo Tú devuelves los poes al mundo Bueno, al cielito La unión de sus poderes con los míos Se ha materializado en forma de túnica de las tinieblas Si deseas ampliar tu vestuario Habrás de hacerme una oferta adecuada La túnica oscura ya la tengo ¿Túnica de las tinieblas? Resistencia a la aura Ah Vale Esto es otro traje Túnica obtenida al ofrecer poe a una extraña estatua Al estar fabricada con material que promueve de monstruo Repele un poco los efectos de la aura maligna Hmm Vale Está interesante eso Wow, vamos a poner el golem aquel Es justo yendo hacia arriba a la derecha Hmm Vamos a pillar unos poes Y creo que vamos a luchar con el bicho este Que está justo aquí al lado Pinta interesante Muchas cosas aquí en el mundo subterráneo Hay que explorar Hay que explorar un poquitito Es verdad Ahora tengo que ir a las zonas que tengo marcadas Es verdad Lo que tengo que ir es a las zonas marcadas Que no se me olvide Las zonas que están marcadas en el mapa Vale Vamos a ir primero Ostras Ahora se le ve diferente al bicho desde aquí En esta posición Anuronte Anuronte Ostras, cuidado Vale Creo que ya sé dónde hay que pegarle Arriba, ¿no? Espérate Espérate Artilugios sonan Tengo bombas Sacar de la alforja Absorbete Absorbete eso Toma Toma Toma. Que te mineo, que te mineo. Toma. Toma. Se lo encontró hace 20 minutos el bicho este. Mi buena jungla, espero que estés todo bien. Ostras, me he quedado sin el arma. Me voy a meter un tortón, ¿verdad? Bueno, menos mal que me voy a mover. Buah. Métela en el ojo. Saca la bomba, que la absorba. Ostras, no la va a pillar. Toma. Necesito el solanio. Buah. La música es muy estilo Jackie Duster. No sé por qué todo me suena tanto al Jackie Duster en este juego. No. Ostras. Se me ha complicado. Métela, métela, métela. Uff. Come, come. Porque nos van a mandar a Lococo. Nos van a mandar para el otro barrio. Y no queremos eso. Toma. Vamos. 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 Nos lo hemos cargado. Creo que nos lo hemos cargado, eh. Vamos. 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 No vamos nada mal. Mira, por aquí hay más poes también. Guau. Cuántos poes necesito. Es que es una barbaridad, eh. Y aún no he ido a ninguna de las marcas a las que tengo que ir. Pero bueno. Al menos hemos llegado. Donde está este tío que te canjea cosas. Pilla. 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 Objetivo. Ir aquí. Aquí tengo algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, última ubicación. Vale. lugar señalado. vale, a la izquierda. Ya, ya, yajame, empujar, hombre. Voy a perder el corazón. Pero bueno. No pasa nada. Eso se recupera luego. Vale. Es que me gustaría explorarlo todo Pero claro, hay que dedicarle bastante tiempito Si queremos explorar ahí todo Todo el mundo Está el mundo normal Está el mundo subterráneo Está el mundo del cielo también Hay tantas cositas Uff, me han quitado otro corazón Me cago en todo A ver Más o menos estoy yendo bien Aunque a lo mejor me podría tpear En vez de ir corriendo Mira, si es que está aquí al lado Raíz de lausus Tengo 103 pues Ok, ok No está mal Al frente Vale, se me han recuperado los corazones Al frente Es verdad, tengo que hacer fotos a monstruos Me he olvidado Que tengo que hacer fotos Oh Quieren que vaya al sitio este ¿No? Aquí hay una especie de Templo o de dungeon No sé ¿Te imaginas que es una dungeon? Que ahora va eso Bajo el suelo Y hay algo A lo mejor es tan solo esto Puede ser Uh, hay una cueva también Mina del valle Vale Creo que con esto es mejor el martillo Pilla cosas Uh, y esto Eso que hay ahí a la izquierda ¿Qué ves? ¿Y esto de aquí? ¡Yu! Un sonanio grande ¡Guau! Un montón de sonanio Vale Muy bien Vale Muy bien Farmeado todo Muy bien Bastante sonanio Bastante sonanio Grande Una flor bomba Por aquí Un poquito por aquí Un poquito por allá ¡Qué rico! ¿Y todo esto qué es? ¿Qué se supone que es todo esto? ¡Sube, sube! ¡Escala, escala! Uh, hay un cofre Esto trae premio Esto trae premio Vamos a ver Bueno, lo he abierto al revés Pero bueno Ok Vale Esto trae cositas con las que puedes iluminar Interesante Interesante Entonces las cosas que he pillado Supongo que es para eso O a lo mejor no A lo mejor hay Otras cosas por ahí Esto es para farmear Solanio ahí de muerte Supongo que me viene bien Yo lo farmeo ya que estoy Ya que estoy farmeamos A ver, tírate Buah, 200 tengo ¡Qué barbaridad, chaval! Voy a guardar ¿Tú eres muy maluchona? Tiene dos cuentitas Puede ser Una para stalkear Y otra Para meter tortones ¡Ostras! Cuidado Hay como muchas columnitas Y muchas cosas de ese estilo Vale Se supone que hay otra cosa Aquí enfrente Vamos a teletransportarnos aquí Y tengo bastantes pistas También Lo que pasa es que necesito Incluso más No, hacia acá no es ¿Tengo que escalar todo eso? ¿Cuándo da huevos? No me digas que tengo que escalar todo esto Porque como tenga que escalar todo esto Me muero, ¿eh? A no ser que hayan como diferentes regiones Es que no veas tú Si tengo que subir todo esto Vamos Me muero A no ser que pueda atravesar aquí Justo Donde estoy ahora Y haga así Ojo Que como pueda atravesar Y llega a la punta arriba Vamos Lo flipo, ¿eh? Escala, escala Es muy corrupta Lo terrible Un millón de segundos Eso en realidad son un montón de horas Cuidado Cuidado con un millón de segundos Que eso No sé cuántos días son Estoy jodidísimo, gente ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Me voy a meter Una comida que cura Resistencia Menos mal que lo tengo Uf, pero no Que cure tanto, no Esta Vale Escala, escala Bien Algo por aquí Una semilla luminosa Ahí, ok Uf Aún queda para subir No se puede escalar esto ¿O qué? No es atravesable No habrá algo ahí de arriba Me extraña Buah, está esto En peligro de extinción A no ser que pueda parar Justo en esta esquina Buah, qué va tú Qué va Qué va Qué va Pero No es que no puedo subir ¿Sabes? Yo quiero atravesar Pero no puedo Mil rinks Muchas gracias Seguir por ese pedazo de Follow Welcome Espero que esté muy bien Creo que no puedo Llegar desde esta zona Creo que no ¿Por qué escalas Esa montaña? Porque quiero atravesar El techo Y llegar a otro sitio ¿Sabes? Lo que pasa es que creo Que no puedo Creo que estoy intentando Algo muy surrealista A no ser que pueda Hacer algo aquí En esta parte No sé si puedo Recuperar esta mina Por aquí Es verdad Coño Si tengo una armadura De estas Para escalar mejor Ponte esto Boom Escala Y bienvenido A mi range Se deseey mucho El follow Thank you very much Uff Pero también se gasta La estamina Antes ¿Qué es? Creo No lo se Buah Que Que mal ¿Dónde he acabado? Uff Uff Uy 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 No Aquí no puedo Hacer nada Yo quería Llegar a una De estas cosas Pero no puedo Tendré que llegar Desde Y hacia Desde la zona Esta De Tierra Me da a mi Uff Por lo que he intentado chungo Y si miramos un momento el castillo del final del juego Entro en el castillo del final del juego Para echar un pequeño vistazo Es que no sé si hacerlo Poder podemos Pero no sé si debería hacerlo Para echar un pequeño vistazo Pero nada Creo que lo voy a respetar esa zona Tengo un santuario pendiente Aquí tengo una runa marcada también Y eso es otro geoglifo de esos Yo iría a lo mejor a la torre Y pillaríamos el geoglifo Creo que tengo que avanzar antes por Por zona normal Zona de terreno normal En vez del subsuelo Porque esto está como dividido en islas Y tengo que llegar a diferentes zonas Para poder explorar a diferentes personas Porque estas son como islas En las que no puedo pasar de un sitio a otro Por lo que parece Manual confusión tienen ahí en el chat Guau, ¿sabes lo que debería de hacer también? Ir a las islas del cielo Porque a lo mejor en alguna hay Alguna bola De las que necesito, ¿sabes? Mira, aquí no he pillado ningún santuario En ninguna de estas islas del cielo Eso lo hemos hecho Y justo aquí de arriba Se supone que hay islas No sé Fun Uh, espérate Estos parecen flojitos, ¿no? Toma Y sí Y sí Es verdad Me voy a cambiar la armadura Para ser más estético Aunque así tampoco me queda mal Pero podría ir así Que creo que queda mejor ¡Ping! Vamos a pillar el cofre A ver si ahora trae mejores cosas Aunque... Uf Mandoble de lisalfo Bueno, no está mal Podría ser peor A este santuario yo no lo pillé Bueno, si no lo he pillado Lo hago ahora Lo pillo ahora Ahí hay como una pequeña cascada Vamos a la cascada Ah, esta recuerdo que se cargó A un lisalfo Lo recuerdo Lisalfo no Al bokoblin este Se han metido unas tortas Ahí hay una cascada Ajá Podemos ir ahí también Ah no, coño Si había un santuario aquí ¿Y por qué no me tepé aquí? ¿Soy Bobby? Ah, porque pensaba que con la torre Llegaría más lejos seguramente ¡Ah! Espérate Claro Claro, coño La he liado Quería ir a la torre Para subir Vamos a ver también Eso es mucho más tarde Más tarde Después de esto voy a ser agario Vamos para el Brujala No soy muy de Brujala La verdad Soy más de otros jueguitos Los juegos de estilo combate De ese estilo No 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 es de mi estilo No Vale Uy, espérate Ah no Mira Si está El barco ese gigante Espérate Hay una bola ahí gigante Que se puede explorar Eso creo que es la isla del tutorial Hacia donde estoy yendo Quiero ir para allá Para donde estoy yendo Porque creo que hay Un Creo que hay una cosa por allá Creo que sí Como vas Pues todo bien Ahora te contesto Por el chat Olis Recién llego del colegio Tengo 16 años Buenas NASA Espero que te haya ido muy bien Hombre Le voy a contestar a José Y continuamos Bueno, ahí está Mira qué bonito se ve esto Esta parte justo aquí Se ve Bastante gold Mira, mira Esto es lo que yo quería pillar Seguro ¿No? Creo que sí ¿Habrán cosas en estos muros? No creo Quiero ir al geoglifo ese A ver si puedo usar el poder A su vez Ya casi Ya casi Ya casi estamos ahí Quiero ver el geoglifo Por ver lo que es Tengo el poder Para negrar a todo el mundo No Es como Annie Quiere ser una asesina Quiere matarlos a todos No Terrible Ay 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 Uff Dios mío Pero Sube Bobby No escala No escala El personaje es extremadamente Troglodita Mi personaje es un poco Troglodita Respetenlo Ah No llega A ti Bueno No pasa nada Atravieso aquí Y llego arriba Una vez te Te puedo mandar algo por privado Lo puedes mandar ahí Bueno No sé Lo que quieres Pasar Pero Puedes usar el Bueno El susurro de Twitch Lo tengo bloqueado ¿Verdad? Porque había muchos bots De estos Que te mandan links Y tal Y pues al final Terminamos bloqueando Pero Pero sí No sé si tienes todavía Acceso ahí al Discord Creo que tú estabas En el grupo de Discord Por ahí me puedes Enviar cosas Un pop que le hice a Jack Ah pues En el grupo de Discord Hay para poner clips Y todo eso Los links No te dejan enviarlos Para el chat Se censuran O te lo borra el bot Vale Vale Uy Ando un poco perdido Vale Es para aquí Dale Zelda Dale Ya vamos a llegar A la punta de arriba Aquí Y veremos un poquito De historia Un poquito más Hoy es día de historia Por lo que parece Quería avanzar Un poquito En el mundo subterráneo Ya que estaba Pero se me complicó Un poco La verdad Vale Perfecto Creo que tiene que haber Un colo En cada cosa De estas ¿No? Tiene que haber Una piedra Uy ¿Eso? Ahí hay algo Quita 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 Eso no es Hay un globo Aquí ¿Qué será? Que Impa Está aquí No creo ¿No? Es verdad Impa dijo Que iba Ah Impa dijo Que iba A venir Aquí Vale Entonces No era El recuerdo Al que fui yo Impa vino Aquí Ajá O sea Yo me había Equivocado De sitio Entonces Ahora hablamos Con Impa A ver Que dice Esto es un colo Siempre hay un colo En esto Ay Pobrecito A ver Un geoglifo En esta zona A ver Que me cuentas Impa Que alegría Verte Link También viajas Investigando Los geoglifos Uy Me ha dado Alergia A la señora ¿Qué crees Que puede ser Esa misteriosa Versión Que has tenido Donde aparecía La princesa No lo sé Ajá De los dragones Lágrimas de dragones Que Del cielo Pues bueno Puede ser cualquier cosa Vamos a descubrir A ver Lo que ocurre aquí Madame PING ¿Estás bien? ¿Pareces distraída? ¿Pareces distraída? Para regresar A mi época Si fuese capaz De dominar El poder del tiempo Tan bien como vos Estaría un paso Más cerca De lograrlo Entiendo Con eso A lo mejor Consiguió la espada El truco Reside en imaginarte Que utilizas Los recuerdos Del objeto Debes hacerle Recordar Dónde se encontraba Y qué le ocurrió Y luego Tratar de retornarlo A su lugar Original Sus recuerdos No temas Muy pronto Sabrás cómo hacerlo Y hallarás el modo De regresar A tu hogar Pero Zelda Sé que te preocupa Algo más ¿No es así? ¿Eh? Anhelas Regresar Cuanto antes Y aún así También quieres Prestarnos tu ayuda En esta era ¿Verdad? ¿Cómo habéis? Siempre he creído Que es imposible Ocultarle nada Agradecemos Tu preocupación Zelda Pero Es comprensible Que quieras Darle prioridad A tu era No solamente Posees El poder Del tiempo Sino también Un poder sagrado Capaz de alejar El mal Ambos te resultarán Muy valiosos Para defender Tu presente Majestad Debes regresar Sana y salva Para que Link Esté tranquilo ¿Has dicho Link? Jamás había oído Ese nombre Era un caballero De la corte Alguien muy valiente Que actuaba Como mi guardaespaldas Pero se convirtió En un auténtico héroe Cuando nos salvó A Hyrule y a mí De una gran amenaza Ah Un héroe Siempre entrena Con tesón Y está a la altura De cualquier reto Por grande que sea Siempre Es tan fuerte Y muy valiente También Díselo Díselo Posees una fe Absoluta en él Viendo las alabanzas Que le dedicas Me gustaría conocerlo Personalmente Ya lo harás Ya lo harás Aunque ya lo hizo En el tutorial Debe de ser un caballero Cortés y Gallardo Aunque ya vimos Que la tía Creo que muere Otro celda Hablará tan bien De él Ok Eh Daniela Esos comentarios No hombre Pim Dale Cerda Dale Uff ¿Cuántos capítulos Tenemos ya de historia? Ostras Mira este lo vi Antes de tiempo Buah ¿Cuántos capítulos Hay? Dieciocho ¿Cuáles me faltan? No tengo el uno ¿Cuál es el uno? El despertar Perdida Oh no Perdida Un mundo desconocido Menos mal Que me la ordena ¿Se acabó el juego? No ¿Qué va? Con todo lo que me queda ¿Qué va? ¿Qué va? Daniela Mira Esto es lo que tengo explorado Hasta ahora Queda esta región Aquí Queda esta región De arriba Esto Esto Todo lo que está Como dividido En parte Es lo que me queda Y además Está la parte Del subsuelo Que es todo El mapa También En principio Y después está El cielo Y me queda Todo esto También Por explorar O sea Queda Bueno Queda mucho No lo haremos Todo en stream Pero Me lo tomo Con mucha calma La verdad O sea No voy a ir con prisa En el Breath of the Wild Fui muy A por la historia Directo A lo mejor Fue como Más cortito Pero En el Breath of the Wild No tengo Mucha prisa La verdad Tampoco Quiero ir con prisa No quiero ir A rusar La historia La verdad Mira Aquí hay un par De santuarios Voy a pillarlo Hoy no he hecho Ningún santuario Así que Por lo menos Vamos a completar Uno En directo Estaría bien Por lo menos Hacer uno ¿Sabes? ¿Y esto por qué? Ah Esto Para Vale Vale Hay como Muchas misiones Secundarias Es una cosa Increíble Para eso No puedo mantener Move Complicado Que esto Se mantenga En pie A no ser Que le ponga Esto también Mira A ver Suéltalo Sin miedo Mira Divino Mira Que se estaba Cayendo Creo Cuidado Aquí 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 Dame Cosas ¿Cuánto Llevamos De celda? Me da Siempre 20 rupias Y esto También Vale Ok ¿Qué ha pasado? Ah Se cayó Eso para atrás Bueno Ya no No nos importa El Japón Toma Casado Coño Oh Vale Vale Brazo Brazo De Moblin Pues mira Lo he fusionado Y me creé Un pedazo De arma Que flipadas A ver No quiero utilizar Cosas de fuego Pero Yo creo que Si salto Desde aquí Llego Divino El Stample Lo haré Después Del agar Para que lo Sepan Del agar Sede Camino Amontonado Aquí parece que hay algo No se si debería haber subido Tan directo Pero Vale Espérate Espérate Creo que ya se lo que hay que hacer Y creo que con esto Me sirve Para subir Las escaleras También Pues lo hice yo De otra forma Pero bueno Creo que aquí Necesito esto Y el cubo ese No lo necesito ¿No? El cubo este ¿El cubo este Para que está? Hay un cofre Aquí Tengo que Vale Entendí Entendí No lo vi Esto yo Antes Aquí estaba El cofre Oculto Vale Cetro Mágico Vale Interesante Esto aquí Lo echas Para acá Pues no Santuario Bastante Sencillo ¿No? Suu Bueno Y todas las cosas Que me faltan Todavía Para hacer Me gustaría Ir a Atelia Me gustaría Hacer tantas Cosas Pero claro Bueno Poco a poco Se va disfrutando A ver Lo que vamos Haciendo Y todos Los santuarios Tienen Como a Sonia Y al Rauru Este Como estatua Eso está guapo Y está guay La primera vez Que te pasa El juego La verdad Porque vas aprendiéndote La historia Y todo eso Eso está muy guay Pero ya después Cuando te sepas La historia Y todo eso Cuando lo rejueves Pues será como Diferente ¿No? Porque ya Has visto Como es el juego Y todo eso Aunque hay muchas cosas Que a lo mejor No te sabes Y quieres explorarlas Y eso está guay Pero lo que es Aprenderte la historia Por primera vez Eso está bonito Por eso tampoco Tengo tanta prisa Y he visto Que son 18 Geolifos De esto Y he pillado Más o menos 5 Una cosa de esas ¿No? O sea Aún queda bastante En realidad Nos queda mucha aventura Así que Eso es divino Esto lo podré utilizar Para fusionar armas ¿No? Estoy haciendo bien En meterme En zona Desértica Es que me estoy metiendo En zona Jerudo Ostras Se cayeron Todos los objetos Qué mal Ven aquí Que atreviento Toma Ay El alma Dios Me ha quitado Casi todos los corazones Tú Qué barbaridad Es esta Vale Tengo que descifrar También Lo de la meseta Debería explorar Los lagos De la meseta Porque me decía Que estaba atrapado En no sé qué sitio En un lago Tiene que estar atrapado En un lago De la meseta Vale Primera cosa Que vamos a hacer Una cosita Vamos a hacer Una cosita Quiero ir a Kakarigo Por aquí ¿No? Voy a ir para acá Y de mientras Ahora vuelvo Vale gente Ya vuelvo Déjenme un momentito Gracias por ver el video Gracias. 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 Me van a añadir un corazón nuevo y además se va a recuperar toda la vida. Va a ser una cosa increíble. Contenedor de corazón. Mira, mira, mira. Pi, 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 pi. Se cura todo. Y toma. Corazón nuevo. Ahora tengo nueve. Ahora tengo nueve corazones. Estoy, vamos, volando. ¿Me oyes, mamá? ¿Cómo que oyes, mamá? ¿Cómo? ¿Cómo madrugado es? He venido para saludar a mi mujer antes de ir a la casa de mi salida. Y como las ruedas nueve cayeron en esta zona, el acceso al cementerio está bloqueado. Ah. ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Mátalo, pero bueno! ¿Quieres que nos revienta todo? Fugan agresivo. La pai esta se supone que es la jefa, pero no sé dónde está metida. Esto se supone que es su casa. Y se supone que no se pone el trapo a las ruinas anulares y el tío ese me está bloqueando. Pero claro, antes tendría que encontrar a la princesa Zelda. Ah, aquí está la pai, ¿no? ¿Me dirá algo nuevo? Todavía desconozco dónde puede estar la princesa Zelda, así que me temo que no te seré de mucha ayuda. Por ahora quiero centrarme en estudiar las ruinas anulares. Aunque Dorian no esté de acuerdo, creo que ese también es mi deber como líder. Vale. No ha cambiado nada entonces, ¿no? Entonces el objetivo será seguir explorando... Pues el mundo en general, ¿no? Mira, este santuario tampoco lo tengo hecho. Hay tantas cosas pendientes. Mira, ahí está mi caballo también, el cacarico. Se supone que aquí, cerca del agujero este que estaba aquí de arriba, había miel. Que es lo que me pide un tío. Para no sé qué cosa. Y tenía un tambor y creo que el tío del tambor lo tengo que llevar a donde está la hada y así podría mejorar mis armas también. ¿Y este qué dice? Soy Tauro, por petición de paz investigo las ruinas. Por si no lo sabes, en los alrededores de la aldea han caído otras cuatro. Vale. O sea... Las piedras que están alrededor también pueden ser importantes, ¿no? Podría investigar también las piedras de alrededor. Pero lo primero, lo primero. Vamos ahí a por... Oh, ahí está la miel. Mira, aquí también hay. Ay, no me peguéis. Ya, I will play a Gario soon. I will play a Gario soon. Ay, 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 ay. ¿Y esta zona? Uy, ahí hay algo. Toma, un Colos. 34 semillas de Colos tenemos. Hay enemigos, porque ya se ha disparado. Entonces se supone que hay ruinas cerca, ¿eh? Y ya he pillado la miel que necesitaba. Creo que puedo ir a hablar con el tío aquel. Y a lo mejor podríamos hacer esto ya para poder mejorar armaduras. Porque creo que si lo llevamos a la hada, ya podría mejorar cosas, ¿sabes? Y es que ya lo voy necesitando, el mejorar armadura para tener más defensa, ¿sabes? Para que no me quiten tontos corazones, porque es que me revientan. Y no sé qué cosas me pedían. Me pedían rupias, creo, para mejorar las armas. Bueno, las armas no, la armadura. Mira, ahí hay otro boquete también. Desde aquí no lo veo. Pues sí, hay algo ahí enfrente también. A este también hay que ayudarlo para que me dé 20 rupias. Mira, está Cacarico. Mira, pues justo me va a ayudar al señor Cacarico ahí. Vale, está por aquí. Vale, está por aquí. Algo así creo que está bien, ¿no? A ver, suéltalo. Se mantiene, ¿no? Vale, si se mantiene un rato en pie, lo cuenta como vario, ok. Aunque esté tocando bajo. Hola, tu suegra de Mo. ¿Qué tal? Espero que esté todo bien. Bienvenido. En un ratito le voy a dar al agario y luego haremos Stumbleguys, ¿vale? Para que lo sepan. Uy, ¿esto qué es? Sí, lo haré. ¿Para esto? ¿Para la aposta? Interesante. Sí, lo haré pronto. Haceré algunas cosas más y luego jugaré a agario. Mira, ya tengo las mieles que me pedías. Lo que me pedías. Lo que me pedías te lo he dado. La vibración del Tomer no ha llegado a trabajar, pero ya se han abierto camino hasta ti. Tortas con miel. Vale. ¿100 rupias? Me maduro los trotapostas. Ostas. Los trotamúsicos se llamaban unos en una serie. Bueno, creo que se llamaba así la serie. Al norte. Al norte, en Eldin. En Eldin. Entonces, ¿esto no lo puedo hacer todavía, no? Lo de las hadas. Por lo que parece. Vale, pues ya estaría. Le podemos dar a la agario. We can play agario if you want. Otra y todo esto. Hay cosas por aquí. Pero vale. Hemos completado ya... Las cositas. Hemos avanzado bastante el día de hoy. Si hay alguien que esté viendo el capítulo aquí desde YouTube, pues si le dan like y se suscriben, se agradecería mucho, gente. Y continuaremos esta increíble serie de Zelda, que también la estoy haciendo en Twitch. Así que si quieren venir también a los directitos de Twitch adelante, aquí lo continuaremos y me pueden hablar también ahí en el chat, claro que sí. Así que por aquí lo dejamos al capítulo de hoy del Zelda, muchas gracias a todos los que han venido también por el Zelda, claro que sí. Y ya mañana seguramente habrá más Zelda, ¿vale? Segurísimo que sí.